¿Qué es la sección de Tres Arroyos? Un lugar donde en este momento precisamente se encuentra el doctor Antonio Cafiero, el gobernador del primer estado argentino que recién en este momento hace escasos 20 minutos pudo arribar aquí a la ciudad de Tres Arroyos. Está acompañado en el interior de este lugar por el doctor Raúl Correa, el intendente municipal y este es el aspecto que sigue presentando el exterior de esta seccional policial. En este momento custodiada por un grupo de élite. Este es el momento que el doctor Antonio Cafiero abandona la seccional policial de Tres Arroyos. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, de Canal 13 de Buenos Aires hemos viajado expresamente. Sí, que obviamente algunas movidas por una natural indignación, pero otras tal vez montadas en esa natural indignación, produjeron estos hechos de violencia inaudito, se han perdido como 15 coches que no son patrulleros. De los coches uno solo era patrullero policial, los demás eran coches requisados que tenía la policía acá y que fueron incendiados en las mismas puertas de la comisaría, como usted puede apreciar. Doctor, los vecinos indican que habían realizado distintas denuncias ante la gobernación. ¿Usted tenía conocimiento de las anomalías en la seccional policial? No, no, yo no he recibido personalmente ningún tipo de denuncia en esta materia. Doctor, ¿de cara al futuro qué se le puede decir al vecino de Tres Arroyos con esta indignación que tiene en este momento? Bueno, que la indignación tiene que tener un marco legal para ejercitar su protesta, porque tampoco voy a permitir que en homenaje a la indignación se sacrifiquen bienes del Estado y se ponga en peligro la vida de los ciudadanos, los agentes de la policía que debieron actuar. Yo reconozco que por los datos que emergen la policía no actuó bien, he decretado, decidido el relevo total y la disponibilidad preventiva del comisario, del subcomisario. He ordenado la instrucción de un sumario, el primero por homicidio y violación, que es el de la pobre niña, víctima de este proceso. Y también, también... Hola, querida. Hola, madre de la niña. Gracias por venir. Gracias por venir. Mi única hija, doctor. Mi única nena. Mi única nenita que Dios me dio y así me la sacaron. Bueno, le quiero pedir perdón en nombre de la humanidad, porque lo que han hecho con su hija va más allá de cualquier concepto jurídico. ¿Por qué me la paga por todo esto tan mal hecho, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, los que no actuaron como debieron actuar van a merecir su condigno castigo. Todo esto se lo prometo a usted, no sólo como madre, sino que se lo prometo a todas las madres de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué no se vuelve a repetir? La delincuencia, hoy, por ejemplo, hemos tenido otro caso similar en Miramar, rápidamente esclarecido. Otro caso en Necochea, rápidamente esclarecido. Pensamos que lo mismo va a suceder en el caso de su hija y el delincuente merecerá el condigno castigo de la sociedad. Pero también aquellos policías que no cumplieron con su deber en el momento oportuno serán objeto del sumario y de las sanciones correspondientes. Sí, doctor. El pueblo la encontró. El pueblo de Tres Arroyos, su movilización espontánea fue un acto que yo reconozco que estaba fundado en una respuesta espontánea y digna de una población que se sintió también agredida en el caso de su hija. Pero ahora le pido tranquilidad, porque no hagamos que este episodio se transforme en un trampolín para quienes tienen otros designios. Pero queremos... La población, doctor, quiere tranquilidad para sus hijitos. Acá es una ciudad donde hay muchos niños. Entonces, imagínense que los chicos tienen que ir a la escuela a la mañana y a la tarde. Y una mamá y un papá no pueden vivir 24 horas con el nene de la mano. Estamos viviendo en Tres Arroyos, no en Buenos Aires. Nunca ha sucedido un hecho de esta naturaleza. Entonces, queremos seguridad para todos los nenes. Bueno, me tocó a mí pagar con esto para que se tomen los recaudos necesarios. Pero yo creo que no podemos vivir en una ciudad tranquila. Me vine a vivir a Tres Arroyos en febrero de este año porque yo soy de la zona, soy de Oriente y estuve pupila acá para que mi nena crezca tranquila y feliz, doctor. Me vine acá por Nair porque mamá vive en Bahía Blanca y a mí nunca me gustó Bahía Blanca porque era una ciudad muy grande. Y así me pagó Tres Arroyos esto. No puede ser. Tiene todo el derecho, debo decir, no solo ante la justicia, tiene el derecho ante la humanidad porque lo que le han hecho con su hija, esto evade los juicios. Entonces, la cárcel no acabará con la condena que merece quien ha hecho este... No, pobrecita, es como sufrió. Sabe que la ahorcó con el regalo que le dejó Papá Noel, el 24, que era una mochilita que ella me pedía con toda su alma. Con eso mismo la mató, pobre Ángel. Yo no tengo palabras, doctor, yo no tengo consuelo, yo no tengo consuelo saber que sufrió tanto. ¿Por qué? ¿Por qué tienen a esa gente suelta? Si acá su gente acá sabía que ellos estaban molestando a los chicos del club, a los chicos que iban a la escuela, a las señoras... Eso es por eso estoy indignada, doctor. ¿Por qué tenían a esa gente suelta? Si ya han recibido denuncias de que ahí pasaba cualquier cosa. ¿Eh? Eso no tiene perdón de nadie. Bueno, esto lo va a poner en claro la investigación que estamos haciendo. Y tenga la seguridad, señora, que sea quien sea, cueste lo que cueste, los que con su omisión y con el incumplimiento de sus deberes facilitaron la acción de este asesinato, van a recibir también su condigno castigo. Bueno. Se lo puedo asegurar en nombre del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé. Y le pido a Dios que le dé a usted toda la fortaleza y que su símbolo sea un símbolo para todas las madres de la provincia. Por Dios. ¿Eh? Para qué, usted pagó por muchas de ellas. Pero que no pase más a ninguna criatura, pobre angelito de Dios, que ella se iba a bañar y me dice, mamita, anda a buscarme con Yom, y así me ves como nado. Y no llegó ni siquiera la peleza. Estoy desesperada, estoy desesperada. ¿Cómo nos la vamos a acompañar, señora? ¿Cómo nos la vamos a acompañar? Gracias, señora. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Por acá, doctor. Gracias. Perdón. Sí, sí. Gracias a ustedes por sufrir tanto. Sí, perdón. Me perdón, doctor. Sí. No me sé en el fin incomodado. Por acá, por acá. Ah, por allá, perdón. No me sé en el fin.